Hermano Eduardo Solísio Norteo, Capataz de la decimasegunda cuadrilla de la hermandad del señor de Santuario Santa Catalina, hermandos miembros del directorio general de nuestra institución, hermanos Capatazes, dirigentes de estefa de grupos presentes, hermanas del comité de damas, invitados de honor, tengan todos ustedes muy buenas noches. Es para nosotros hoy un motivo de despeciar a los hijos reunirnos para poder celebrar un año más de encontrarnos en la bella disposición y presencia de nuestro granosísimo señor del Santuario. Invito a nuestro hermano Cristian Quintano Oliva, mayor gombo de la hermandad, para que dé buena apertura a la presente sesión solemne. Hermanas, hermanos, muy buenas noches, familia de la decimasegunda cuadrilla, bienvenidos a esta su casa, la casa de los catalinos, la casa de los amigos, de la familia catalina. En el marco del sexagésimo primer aniversario de la decimasegunda cuadrilla, doy por apertura a la presente sesión solemne. Gracias. Puestos de pie, entonaremos las sagradas notas de nuestro himno nacional. Somos libres, seamos los siempre, seamos los siempre, que amplieguen sus luces, sus luces, sus luces, sus luces y el sol. Que partemos a los nobles, que partemos al 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 nobles. Que partemos al nobles, 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 que partemos al nobles. Que partemos al nobles, 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 que partemos al nobles. En su cima los hombres sostenían, la bandera abendó mi color. Que a los siglos anuncie el esfuerzo, que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre los lloró. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus hundas el sol, renovemos el gran curadero. Que rendimos, que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Cató. Que rendimos al Dios de Cató. A Dios de Cató. Solo libres seamos, lo siempre seamos, lo siempre. Y aunque tiene sus luces, sus luces, sus luces, sus luces, el sol. Que valdemos al voto suelen, que la patria del eterno elenor. Que valdemos al voto suelen, que la patria del eterno elenor. Que valdemos al voto suelen, que la patria del eterno elenor. ¡Viva el Perú! A continuación, con toda la muerte bruta en nuestros corazones, entonaremos el himno Catalina. Toda la muerte bruta en nuestros corazones, el cristal, sentituyendo la patria del eterno elimigtumo. Y ahora vamos a visitar. Toda la muerte bruta. T숙 Kingdom y Sorbas.